La frecuente exposición al sol sin uso de protector solar entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, donde los rayos ultravioletas son más intensos, puede generarle desde lesiones o quemaduras en la piel, descamación, manchas, hasta serios problemas como el cáncer, según la dermatóloga Anely Pérez. Vamos produciendo también un daño acumulativo, de tal manera que puede ser que ahorita que tengas 30, 20 años, no lo sientas tanto, pero como te va exponiendo y no vas cuidándote, cuando ya cumplís los 50, ya es la aparición de lesiones cancerosas como keratosis actínicas, carcinomas vasocelulares, carcinomas escamosos que son bien frecuentes en Nicaragua y que se da porque desde temprana edad no nos aprendemos a cuidar. Entonces, inmediatas, inmediatas, como te mencionaba, son las quemaduras solares y a largo plazo, por ejemplo, el cáncer de piel. Con las altas temperaturas, otros órganos de nuestro cuerpo también sufren, pues el calor puede generar arritmia cardíaca, insuficiencia renal aguda y afectación en el sistema nervioso central. También se afectan otros órganos como el tubo digestivo, ahí se desplaza la sangre hacia los órganos vitales, entonces las comidas cuando uno come siente que le hacen daño o no las puede digerir adecuadamente. El calor en sí afecta a todo el organismo y puede darle un estado severo que se llama golpe de calor, que es donde falla todo el sistema y uno puede morirse porque se desmaya, el corazón se acelera, se dan arritmias, se dan estados convulsivos también y hay un estado de coma y al final el paciente puede fallecer si no se atiende de inmediato. ¿Recomendaciones para la gente, sobre todo por estos días, tantanientes que hemos tenido? La recomendación es tomar bastante líquido. Para evitar daños a la salud, los especialistas recomiendan mantenerse hidratado, usar ropa adecuada y evitar la prolongada exposición al sol. Yo siempre insisto que la protección solar es fundamental, es decir, la protección solar incluso no solo es el hecho de que te pongas un protector solar con un factor de protección de más de 50, que es lo ideal, sino que también te lo apliques dos o tres veces al día, pero además uses ropa que te proteja, si vas a andar en la calle tienes que usar más manga larga, tienes que usar, si vas a ir a la playa o vas a andar bajo el sol como tal, tienes que usar un sombrero. Protección solar no solo significa ponernos el protector, significa hacer muchas cosas que llevan la real protección solar, incluso escoger las horas en que te vas a exponer. Si vos tienes un trabajo que te obliga a andar en la calle mucho tiempo y a andarte bajando y subiendo, por ejemplo, de un carro o andar caminando, pues entonces con mucha mayor razón tenés que andar el protector y además ropa que te protege. La recomendación es tomar bastante líquido. Si a alguien le recetaron algún medicamento diurético, o sea medicamento que sirve para orinar, que consulte con el médico si se lo toma o no en estos días, porque le va a ayudar o va a hacer que elimine más líquido y esto lo va a deshidratar más rápidamente. También si una persona está muy delgadita, si está muy desnutrida, entonces que consulte con el médico qué puede hacer para mientras pasa esta ola de calor. O las personas que ya tienen una enfermedad crónica, como los diabéticos, los hipertensos, los cardiópatas, tienen que tener más cuidado porque son bien frágiles y rápidamente se pueden descompensar. Una investigación realizada por la Universidad de Hawái reveló que para el año 2100, el 74% de la población mundial se verá expuesta a peligrosas y mortales olas de calor debido al aumento de las emisiones de CO2. Gualquiria Chavarría, Voz TV.